¡Hola! Bienvenidas y bienvenidas un día más a la sonrisa de Bea. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Trabajar, porque hay que trabajar. Ahí, haciendo la croqueta. Hay que hacer la croqueta. Sí, los lunes toca croqueta. Toca croqueta. Bueno, ¿qué quería hacer hoy? Yo anoche pensando, pensando, y digo, María Santa, soy hoy para reseñar. Pero, vamos a ver, ¿sabéis lo de que me hicieron colaboradora de Shein? Y entonces, con lo de maquillaje, y hoy quiero reseñaros los últimos productos que me llegaron. ¿Por qué? Porque son muy, muy bonitos. Sabéis que tengo el código de descuento, a veces habéis ido a verlo. Yo os pondré en la cajita de info los enlaces, el código de descuento, todo. Vosotros vais a bichear, vais a bichear. Y, aparte de lo económico que es, yo de momento no tengo queja de nada. De momento, creo que una sombra, tuve queja, que dije, esta sombra no me gusta. Pero bueno, ahora os voy a reseñar lo último. Porque me pareció, lo último fue, esta paleta viene aquí, ¿os acordáis? La Centuris Chiclam. Por detrás están todos los detalles de las, de la, esto, de las sombras. Y, y es lo que os dije, que me habló la paleta, me dijo, hey, hola, que voy a ser tu paleta favorita. Ah, me habló la paleta. Y es esta, por dentro es igual, ¿vale? Y, claro, he visto los colores y no lo recordaba bien. Yo digo, uy, mirad que bonitos son. Aparte, mirad la paleta. O sea, de verdad, no tienen nada que despreciarle a Revolution. Es pesa, pesa. Yo siempre os digo, que una paleta que pesa, a mí me mola, a mí me mola. Y estos son los colores, mirad que bonitos son. Hombre, yo, yo no sé por qué, tengo el campo visual de que separo. Y yo he separado estas, ¿veis? Como estas, de estas. ¿Veis? He hecho como, incluso así. ¿Veis? Parece que sean dos diferentes. Pero bueno, me parece muy completa y vamos a ver qué hacemos, ¿vale? Esta fue la paleta. Después, bueno, una. Después, y después creo que fue esta. A ver, esperaros porque estoy confusa. Y después fue la de, sí, la de rostro, que son para contorno, para broncear y polvos, y polvos compactos, que también me pareció, me pareció muy bien. Aquí iluminador no hay, pero da igual. Esta también fue la última, que viene también en su caja. Aquí tenéis, aquí vienen los colores. Y es la Misting Contouring Palette. Es la 502 Nude. Lo pone ahí. Es que pone que es Contouring. Por detrás vienen todas las características. Y viene súper bien embalado todo. Y es que he sacado esta, que venía en esta caja también. ¿Veis? Esta es diferente. Aquí pone Highlight Palette. De la vez anterior. Y la he sacado porque aquí están los iluminadores. ¿Veis? Estos son goles de iluminadores. La otra es de polvos y todo eso. Pero no solo eso. Aquí tengo todo lo de Shein. A ver, también me vinieron las brochas. ¿Os acordáis? Así que hoy, a trabajar con las brochas, yo os diré qué tal son. Eran rosas. ¿Veis? ¿Os acordáis? Rosa. Pone aquí Shiglam. En dorado. Lo pone ahí. La punta. Son muy bonitas. Como diseño, son bonitas, la verdad. Y los labiales quedan fijos. Que quedaban fijos. Pero también voy a utilizar, bueno, colorete de la otra vez. De ellos. Hay todo lo que pueda de ellos. La base de maquillaje. Que también tengo base de maquillaje de Shein. Utilizaré lápiz negro. Tengo lápiz negro. Y corrector. También tengo corrector. Este producto, ¿os acordáis? Que os dije que sirve de labial. Mirad qué curioso. De labial y de colorete. Que sirve de las dos cosas. Y su, que no me equivoque. Y su lápiz negro. Voy a utilizar. Que lo tengo aquí todo. Aquí más brochas. Coge un montón y aquí más. Vale. No tengo primer. De ellos. Entonces me pongo otro primer. Que no pasa nada. Que lo he hecho mal. Lo que pasa es que creo que está roto. Para mí que está roto. Tengo la manía. Pues da igual. Será por. Vale. Pues vamos a empezar. Y a ver qué tal esta vez. Yo la otra vez. Yo ya. Yo voy opinando. Y voy diciendo la verdad. No voy. O sea. Si no me gusta. Voy a decir que no me gusta. No porque me lo envíen. Voy a decir. Que es maravilloso. Lo sabéis. Y la otra vez creo que pasó algo. Que dije. Esto no me gusta. No sé qué producto fue. Que no. No me apañó. A Antoñita no le gustó. No le gusta a Antoñita. No. Bueno. Me he puesto. El preparador. Porque así me lo. Me lo. Lo tengo yo más controlado todo. Vale. Pues ya está. Que se seque un poquito. Que se lo beba. ¿Veis? Esta zona. Me la noto. ¡Bua! Maravilloso. Es que se nota esta parte. ¡Buf! La de las ojeras. ¡Uf! Bueno. Luego lo entenderéis. ¡Uf! Como la noto de gustosa. Bueno. Pues ya tengo esto. La base de maquillaje. No recuerdo bien. Si era mi tono naranjito. No lo recuerdo. Viene en esta caja. Venía en esta caja. Con esto de. De terciopelo. Os acordáis. Y no sé qué tal. No recuerdo. Sé que la usé. Pero no sé qué tal funcionaba. Vamos a recordarlo. Porque claro. Te la pones una vez. Y de una vez a la otra. A mí me pasa. No sé si os pasa a vosotras. No recuerdo. Pero tenemos aclarador. Y oscurecedor. Que no se nos olvide. Voy a ponerla aquí. Un poquito. Porque como no recuerdo. Un poco por naranjito. A ver. Un pelín. Un pelín naranja. Para mí. ¿Verdad? Sí. ¿Veis? Es un poco naranja. Pero. Mirad. Sí. Tendría que haber sido. Un tono más bajo. Un tono más bajo. Porque queda. Como anaranjado. ¿Lo veis? Sí. Pero bueno. Hoy he estado viendo. Que me he muerto de risa. Esta mañana me he despertado. Porque me he desvelado. Y he estado viendo vídeos. Y ya sabéis que también veo. Bueno. Estoy. Estoy suscrita. Beauty by Nena. Y estaba recreando. Un maquillaje de esta. De. Creo que era Huda Beauty. Yo digo. Lo tengo que hacer. Pero es que no me atrevo. Es una tontería. Porque es una tontería. Bueno. Si me veis de lejos. De lejos. Si me veis así. No. No veis. El naranja que veo yo. No lo veis. Está unificado. Pero sí que se me ve la piel más blanquita. Yo. Pero luego. Si no. Con polvos. Se puede solucionar. Esto se arregla con polvos. Y con el colorete. Luego el contorno. Y todo. Lo arreglamos. Pero sí que me para un poco por naranja. Un pelín por naranja. Me lo veo. Pero bueno. Por usarla. Porque. Recuerdo que me gustó la textura. Que también es lo importante. Al fin y al cabo. Yo creo que. Porque tienen tonos. Tienen tonos. Y ya podéis ver vuestro tono. Cuál es. Entonces. Sí. Es. Para mí es. Tendría que ser un poquito. Tiene más blanca. Pero bueno. No he utilizado. Ninguna brocha de ellos. Porque no hay para. Para base. Entonces no he querido. Porque no. Es que no. Mirad. Las que son de rostro son. ¿Veis? Para contorno. Para polvos. Iluminador la gastaré. Porque es que. No. Bueno. Pues ya tengo la base puesta. Vale. Y. Veis. Es que. En principio. Me la noto. Pero es que se asienta. Es de las bases que al final. Se asienta un poco. A veces sí que me dice. Ey. Pongo un poquito de polvo. Que. No sé si he cogido. Bueno. Y si no me pondré. Que sigo con la. No os creáis. Que sigo con la depuración. Eh. Y más que seguiré. Es que tengo. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Cuando no me veis. Pues a veces. Hay que hacer cosas. No es polvo. Y ahora veis. No tengo polvos. Pues si yo tenía aquí. No. No. Veis. Como lo estoy arreglando. Estos no son. Pero bueno. Pues nada. Cogeremos estos. Pues hoy tocan. Compactos. Voy a coger estos. Unos. Que. Sueltos. Los cojo. Los polvos sueltos. Y ya está. Pues ya está. Los he cogido sueltos. Para darme una pasadita. Y voy a coger su brocha. Veis. Es. Súper suave. Súper suave. De verdad que sí. He cogido un poquito de polvos. Pero. Solamente para notar. Más comodidad. ¿Por qué? Por mi problema de la piel grasa. Entonces. Así. Lo hago del tirón. Luego igual me tengo que empolvar más. Con el corrector. Pero bueno. Esto. Esto es suavidad máxima. Donde los haya. Os lo digo. No. Pincha. Súper suave. Que suave. Os lo digo de verdad. Muy suave. Mirad. ¿Veis como es? Que suave. Igual os lo diría. Pero es que. Os diría. Uy pincha. No, no, no. Madre mía. Bueno. Ahora veremos en los. En los ojos. Eh. Primer no tengo. Entonces lo que voy a hacer. Es utilizar su corrector. Voy a poner un poquito de corrector. Que nos da lo mismo. Y bueno. Estaba viendo. Porque. Os lo voy a contar. Ante unita. Y he visto a esta. Beauty by Nena. Y estaba copiándole un esto a Huda. Y resulta que el reto. Pues yo no sé. Si será un reto. Eso que será. Porque es que era muy raro. Voy a utilizar. Para esto. Esta. ¿Veis? Voy a utilizar esta. Que es plana. Larguita. Pues la voy a utilizar. Para. Y. Y. Estaba siguiéndola. En Instagram. Y se ponía. Tres. Bases diferentes. Diferentes. Pero no. Tres bases. Así un poquito de base. No, no. A chorro. Yo digo. Madre mía. Madre mía. A chorro. Después. Corrector. Tres. Bueno. Tres tipos de bases. Después corrector. Polvo. Iluminador. Como si no hubiera un mañana. Por la nariz. Porque yo digo. Pero esta muchacha. Y. No sé. Tenía la cara un poco rara. No. En serio. Tenía la cara rara. Porque claro. Al haberse puesto. Las tres capas. Esas. No sé. Y la pobre. Beauty by nena. Con la piel que tiene. También la pobre. Pues claro. Lo estaba recreando. Y. 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 Tenía la cara. Y se le veía la cara rara. Bueno. No me he puesto el corrector. No me he puesto primer. Se ve el corrector. No pasa nada. No pasa nada. Lo habréis visto millones de veces. Que no pasa nada. Incluso a veces. Es bueno. Para que salieran mejor las sombras. O sea. No hay problema. Y ahora lo que voy a hacer. Es. Con otra. Con esta misma. Coger un poquito de polvos. No. No. De polvos no voy a coger. No vean. Vamos. A la paleta. Para. Para ver que tiene. Para sellarla. Para sellar. El corrector. La tenemos aquí. Y. El color. Que voy. Ya lo tengo. Lo tengo clarísimo. Voy a coger este rosita claro. Este. Mira que bonito es. Es muy bonito. Pues vamos a coger. Este rosito. Este rosita clarito. Con. Esta brocha. ¿Veis? También. De ellos. Quitamos un poco. Es polvorienta. Nada. A ver si se va a quedar sin nada. Es muy polvorienta. Muy. Ya. Demasiado. Yo. No pongo pegas. A las polvorientas. No quitéis el residuo. Porque se va. Eh. Toda la sombra. O sea. No hagáis así. Porque se os irá. Es. Extremadamente polvorienta. Pero bueno. El truco es ese. No hacer. Pam. 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 Dejarla. A toquecitos. Y ya está. Porque es que si no. Veis. Ya está. ¿Veis? De un ojo al otro. El corrector. Le estamos quitando el color. Al corrector también. ¿Veis? Y sellando. Que es lo que nos interesa. Ahora es menos polvorienta. Si os dais cuenta. ¿Veis? Es menos polvorienta. Se ve que era la primera capa. A veces esto pasa. Que os digo. La primera capa. Mirad. Ya no está en polvorienta. No. Y la trabajo mejor. Lo noto yo. Si es que lo noto en el ojo. Bueno. Y la brocha. La brocha. Me encanta. La brocha de verdad. Me encanta. Súper suave. No pincha nada. O sea. Se trabaja con ella. Estoy trabajando súper cómoda con ella. Y ahora quiero que veáis el godet. Limpio. Como si no hubiéramos tocado nada. Mirad el godet. Que esto para mí es. Sabéis que yo. Vergo de sucios. Me pone de los nervios. De los nervios. Vale. Ya tenemos esto. Y ahora. Vamos a hacernos una transición. Todas juntas. Yo aquí le digo las cosas. Pues sí. Tendría que ser. No sé qué brocha coger. No sé qué brocha. Pues voy a coger esta. Esta. Esta otra. Es un pelín biselada. No. Pero apenas. ¿Veis? Es un pelín. Pero apenas. Y con. Y. Yo creo que. Como voy con esto. Pues lo vamos a hacer. Con esta parte. ¿Vale? Es lo típico. Pero. Es para ver cómo pigmenta también. Entonces. ¿Qué pasa? Transición. Vale. Voy a coger esta. E intentar rebajarla. Para la transición. Cojo un poquito. Se coge. Y aquí sí que le quito. Y. Marco. Ya sabéis. Y. Es eso. Quiero pecar. De poco. Que de mucho. Como bajo estaba el corrector. Y hemos puesto la rosa. Mirad. Lo que pasa. Que corre. Que da gusto. Esto corre. Que da gusto. A ver. La sombra. No está engañando. Para nada. Yo estoy cogiendo poquita. Y mirad el tono. De un ojo al otro. Como se está quedando ahí. No está engañando. Yo no sé. Estas paletas. Nunca me he quejado de ellas. Y. Y tengo más ahí. De verdad. Es que son. Mirad. Para ser lo que son. Es que me encanta. Mirad. Mirad esto. Y como se desliza. A ver. Me he puesto. El corrector de ellos. De Shein. Lo he sellado con su son. Y es que me encanta. Le voy a dar más caña. A la transición. Total. Pues eso. Que sí. Que ya a ver si mañana voy a la pelu. No sé. Tengo. Dígale. Esta semana. Tengo que ir a mi amiga. Es mi amiga. Dice. Tú cuando puedas. Yo estoy bajo. Pero bueno. Tengo que llamarla. Mirad. ¿Eh? Como se está quedando. No está engañando. Es esta. Pero. Hay que rebajarla. Porque es que si no. Eh. Se queda. Digo yo que esto se queda muy muy potente. Se tiene toda la pintaza. Estoy utilizando todas las brochas posibles. Ahora esta sí que es más biselada. Ya sabéis que para aquí me gusta utilizar más biselada. Y voy a coger. Este de aquí. ¿Vale? Este. Para darle el toque de la oscuridad. A ver qué pasa. Y es eso. Que quiero que veáis. Que no hace falta. No quiero pasarme mucho. ¿Por qué? A ver. No sé quién me dijo. Bueno. Sí que lo sé. Una chica. Una de vosotras. Me dijo. Que. Que sacara. Que quería cosas de alta gama. Este canal. No es de alta gama. No. Nunca. Eh. Desde los principios. Tomé la decisión. Estos son decisiones que se toman. Cuando tú abres un canal. Dices. Bueno. ¿Cuál quieres que sea tu temática? Mirad esto como pigmenta. ¿Podéis ver como pigmenta? Que he cogido nada. Y estoy aquí hablando. Mirad. Me encantan estas paletas. Os lo digo de verdad. Eh. Esto. El maquillaje. De 100. Yo no sé. Es que no puedo. Decir. Que no. Mirad. Como. Como ha marcado. Como voy a decir. Es que no. No puedo. Miradlo vosotras mismas. Entonces. Cuando tú abres un canal. Tienes que tener clara la temática. Y yo. Claro. Viendo. Viendo. Vídeos. Eh. Pues dije. Pues quiero hacerlo de esto. Por eso. Porque tuve los dos gabinetes de estética. Eh. Pero eso. Cuando era muy joven. Muy joven. Muy joven. Yo soy esteticien. Pero practiqué. Cuando era muy joven. Muy joven. Muy joven. Y tuve dos gabinetes de estética. Eran míos. Pero con el. Pues lo que pasa. Pasan cosas en la vida. Lo tienes que dejar. Y lo dejé. Entonces. Entonces voy a ponerme. Como llevo el corrector y sellado. De. Sin. No quiero. Quiero que la. La. Quiero que la sombra. Sabéis que no me gusta mucho hacer cortes de pliegue. Para ver como trabaja la sombra sola. Si no. Ya hay que ayudarla. Pero. Ahora voy a ponerle el brillo. Y voy a ponerle esta. Esta es satinada. Se ve perfectamente que es satinada. ¿Lo veis? Esta. Y voy a ponerle esta. Entonces yo tomé. La decisión. De que fuera un canal. De esto. Pero. Oh. Que bonita es. No miente el Godet. Mirad. Es muy bonita. No le quiero quitar exceso. Para que se quede. Y como está. ¿Veis? Como se queda. Solamente en el párpado móvil. Mirad. Que estoy así. ¿No? Muy bien. Mirad. Mirad como se ha quedado. ¿Veis la diferencia que hay entre unas y otras? Se ve perfectamente. Y quería ver eso. ¿Qué tal pigmentaban? Porque si no. Yo os digo. Eh. No. Pero es que mirad. Pues bueno. Yo tomé la decisión. Y viendo. Viendo canales. Canales. Dije. Bueno. Tengo la elección. De hacerlo de alta gama. Pero. Eh. Si lo hago de alta gama. Será lo mejor. Comprar. Dos. Productos. Voy a unificarlo. Voy a coger otro color. Para. Para probar. Voy a coger este. Voy a coger este. Para. Darle un poco de alegría. Porque veo un poco. Y voy a coger. Otra. Esta es otra. Es planita. Es otra brocha. Entonces yo dije. Vale. Si lo hago de alta gama. Podré comprar. Dos. Tres. Productos. Máximo. Tres. Porque claro. Tú abres un canal. Y tiene. Claro. Le da. Todo sale de tu bolsillo. Y dije. No. Lo voy a hacer. Low cost. Y así. En vez de comprar. Dos cosas. O tres. Podré comprar. Muchas más. Y reseñar. Y enseñar novedades. Y todo. Podré enseñar. Muchas más cosas. Claro. Y es lo que estoy haciendo. Entonces aquí. Alta gama. Poca. Poca alta gama. Lo que más caro. Habéis visto. Porque. He cogido un poquito más. Para que veáis. La técnica del tap tap tap. Ya sabéis que esa. No falla. Mirad como se ha quedado. He hecho tap tap tap. Y ahí se ha quedado. Esta también. Sabéis que me gusta mucho. Esta técnica. Ha caído. Ahora lo veréis. Al no quitarle. Residuo. Al no quitarle. Se ha quedado. Pero ahora lo limpiamos. Entonces. Tomé la decisión. Y. Hice eso. Para la suscriptora. Que me lo ha dicho. De que no sería. De. Alta gama. Que sería. Pues de eso. Entonces aquí. Lo que habéis visto. Más. Más caro. Más caro. Pues. Esto de. Lo más caro. Lo de. Es verdad. Esperad. Que me limpio aquí. Que me. Que me hago nerviosos. Lo de Douglas. Y. Tampoco. Ya veréis. O sea. 15 euros. Y 20 euros. Una paleta. Bueno. 20 euros. Ya picando. Que estaban a mitad de precio. Si no yo. Ya os digo. Que no la compro. A 20 euros. No la compro. Ya os lo he dicho. Que yo. Tienen que ser ofertas. 3 por 2. Siempre os lo he dicho. Y aquí. Alta gama. No. No por eso. Porque no quiero cambiar. No quiero cambiar. Porque no. Porque. No. Hay otros canales. Hay otros canales. De alta gama. Y. Pues. Se puede. Que yo he visto. Y. Que también son chulos. Claro que sí. Pero yo de momento no. Y en Douglas. También me preguntasteis. Que no hay de alta gama. Sí. Al 30% de descuento. Sí. Claro que había. De alta gama. Y tanto que había. Bueno. Me voy a limpiar todo esto. Voy a limpiarlo. Y voy a coger ahora este. Este de aquí. Para limpiarlo. Los rosita. No este. Que se ha quedado aquí. Un poco así. Desaguisado. Y así le doy aquí arriba. A ver. Lo he hecho. Para ver la pigmentación. Y. La paleta no miente. Ha caído ahí un poco de residuo. Pero. Es eso. Yo lo que no quiero. Es que sea. Ala. Te lo mandan. Y que te digan. Ala. Toma. Y que sea malo. Yo os lo diría. Es malo. No vale la pena. Es que. Pero esto sí que vale la pena. Yo os digo que sí. Porque. Porque. Miradlo. O sea. El color que he cogido. Color que se ha quedado. Lo he hecho. O sea. No. No me ha causado ningún problema. Maquillajes extremos. Aquí tampoco van a ver. Aquí. Es todo de ir por casa. Todo absolutamente. Bueno. Esto. No me lo voy a tocar más. No. Porque si no. Yo sí que sé. Que habrá desaguisado. Lo que. Ahora con el rimel y todo. Veréis como se arregla muchísimo. Ahora veréis. Como todo cambia. Ahora lo veréis. Y quiero que veáis. Y si no. Otro día. Lo podemos hacer. Con los verdes. Que hay más paletas. Y tengo más paletas ahí. La paleta está limpia. Miradla. Nada polvorienta. Mirad como se ha quedado. O sea. Nueva. Nueva. Los colores. Porque lo he hecho con estas. Podría haberle metido verdes. Pero al llevar esto y eso. Y digo. Pues lo hago con este. No está mal. O sea. Los colores tampoco están mal. Que en otras paletas están. Sí. En otras paletas. Esto no he querido. Tampoco mal. Está un poco parchoso. Vamos a ver. Vea. Está un poco parcheado. ¿Lo veis ahí parcheado el marrón? Yo sí. El marrón no. Ese que cogí. Sí. Este aquí. ¿Veis? Se queda así. Al cerrar. Hay que subirlo. Porque se ha quedado. También es que lo he difuminado mucho. Pero ha quedado un poco de parche. Pero bueno. Se puede arreglar. Vale. Lo he hecho así un poco. ¿Veis? Vea. Vea. Anda y gatillo. Pero bueno. Tampoco. Bien. Además. Cuando veáis los precios. Si es que de verdad. Esto es. Vale. Ahora. Lo tengo todo aquí. Se lo tengo todo preparado. Ahora. Lo que no he cogido. Y tengo. Es rímel. Tengo rímel de ellos. Y no sé dónde lo tengo. ¿Será posible? No. No sé. Pues otro. Pues cogemos otro. Si no pasa nada. Pero que. También tengo rímel de ellos. Eh. Por. Porque me lo mandaron. Que tiene dos pasos. Uno más. Fuerte. O sea. Uno con el gupillón más. Bueno. El cepillito. Más gordo. Y el otro. La otra parte más fina. Para las pestañas de abajo. No sé dónde está. Se ve que lo he metido en el cajón. Pero lo tengo también. Y me gusta. Me gusta. Deja la pestaña muy bien. El rímel. Tiene el tapón verde. Y me lo habréis visto. Si me lo habréis visto. En otras reseñas que he hecho. De este maquillaje. Me lo habréis visto. Y me gustó. La primera vez. Creía que habían habido problemas técnicos. Pero no. No fue eso. Fue otra cosa. Luego me lo he seguido poniendo. Como estoy ordenando. Pues. Estará en los cajones de detrás. Seguro. Lo he dejado ahí. ¿Veis este? Pues eso. Yo os quería decir eso. De la. El comentario de lo de alta gama. Y después lo del comentario. No sé. El otro comentario. Y es eso. Son decisiones que se toman. Y yo os tomé la decisión. Porque sí. Porque es que si no. No sé. Yo. Yo lo prefiero. Yo. Lo prefiero así. Y ya está. Es que. No sé. Voy a ponerme un pelín. Voy a hacer una cosa. Ponerme con otra. Mirad. Otra. Esta. Me voy a poner un pelín. Para hacerlo más así. Exageradito. De esta. Voy a ponerme un pelín. Para que se vea. Para que vea. Para ver la pigmentación. De las nuevas. De las nuevas paletas. O sea. Mirad. Mirad. Como queda el color. Es que. Yo. De verdad. Que. La primera vez. Lo flipé. Porque yo digo. Madre mía. Que va. Pero todo. A ver. El. Vale. Veis. Veis. Y es como si le hubiera puesto. Una rayita. De las mías. Que me gusta utilizar mucho las rayitas. Y. También tengo. Aquí. Y ahora por dentro. Me voy a poner. La negra suya. Es así. Veis. Retractil. Como me gusta a mí. Hoy me la pongo. Y veréis. Mirad. Como. Mirad. Mirad. Que barbaridad. Es que. Pigmenta. Que no me gusta mucho. Ponerme por dentro. Pero quería que lo vierais. De verdad. Y retráctil. Que es el de los otros. A mí no me gustan. Es que. Como pigmentar esto. Que esto es una barbaridad. Pero bueno. Yo quería que lo vierais. Me voy a poner su corrector. Sin pasarme. Mirad. Porque es potente. Tengo dos. Este y otro. Pero el otro. No puedo. Porque el otro. Me tiraba. Sí. Super naranja. Super naranja. Y es imposible poner. No. No acertaron con mi tono. Y no. Entonces. Este sí que acertaron. Yo me lo he mal. Pero el otro fue imposible. Imposible. Y lo tengo ahí. Y lo sacaré. Pero lo puedo utilizar. Pues para. Por eso. Para cortes de pliegue. Para primer. Si no tengo primer. Lo que he hecho hoy. En vez de primer. Pues corrector. Y utilizar el otro. Porque es. Porque no. Es demasiado. Eso no es mi color. Para nada. Para nada. Este sí. Es como me lo blanquea. Mira. Como me ha blanqueado la zona. Es que me lo ha blanqueado. Vamos. Ha faltado tiempo. Es que es increíble. Como me lo veo naranjito. Veis. Veis como va ajustando. Todo se va ajustando. Si es que se ajusta. Vale. Ahora. Vamos a pasar. A la. De contorno. Vale. Pasamos a la. Esta. Esta es. Misting. Contouring. Palette. Vale. Y me voy a hacer el. Con esta. Hemos dicho que con esta. Veis. Como está un pelín biseladita. Y voy a coger. Sabéis que no me gusta muy fuerte. Este que es el más clarito. Voy a coger este. Porque. No me fío mucho. Voy a coger un poco. Porque no sé. Que va a hacer. No. No la conozco. Vale. Cuidado Bea. Cuidado Bea. Es que voy. ¿Veis? Pin, 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 pin. Vale. Es de los que me gustan a mí. Lo he ido haciendo. Poquito a poquito. Y. Y que pasa. Que a mí no me gusta. Sabéis que a mí no me gusta. Muy marcado. Me lo he ido haciendo. Mira como se nota. Me lo he ido haciendo. Poco a poco. Y yo me lo modulo. Yo sola. Porque es que si no. Si que se puede. Si a la primera. Noto. Así mucho. Ya me. 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 Bueno. Las brochas. Es una maravilla. Eh. Os lo digo. Este pack de brochas. De esta cajita. Estoy trabajando con ellas. Eh. Pero. Esto es una maravilla. Madre mía. Os lo digo. De verdad. Mirad como se marca. Se marca. Veis. Ya está. Ya está. Aquí también hay polvos. Ahora sabéis que puedo hacer. Con la parte esta que es de. De. Para empolvar. El. El corrector. Con este. Con el más clarito. Ahora cojo. Y me lo empolvo. Me empolvo el. El corrector. Ya está. Que es que para eso está. Ya está. Me queda empolvadito. Ya está. Y así se queda. Ala. Ya está. Y ahora. He sacado. De. Que también me mandaron. El. Eh. Colorete. Me mandaron. Colorete. Y vamos a gastar. El colorete. Que me encanta. Por cierto. Mirad. Es que yo todo está en la caja. Y es de los que me gustan a mí. Ya sabéis. Que tienen el toque ese. Que se ve. De brillo. Pues voy a gastar. Eh. Esta. No. Como. No quiero. Es que si. Bueno. Voy a gastar esta. Y si después. Cojo el iluminador. Lo limpio. Tengo ahí. El limpiador. ¿Veis? Mirad como es. Hay que ir. También con cuidado. Este colorete. Le pilla a ello el truco. Hay que ir con cuidado. Y sale. Y sale. Mirad como sale el color. Sale. Sale. Pero hay que ir con cuidado. Porque es que. Si te pasas. Mirad. ¿Veis? Hay que ir con cuidado. Y ya está. Pero a mí me gusta mucho. Queda. Muy bonito. Eh. No es un. No son unos destellos. Muy exagerados. ¿Veis? El colorete. ¿Cómo se diferencia? Se diferencia un montón de. Del esto. Después ya lo junto todo. Y es este. ¿Veis? Este es el. Chiclam. 405. Farau. Este es el. El que me mandaron. ¿Vale? Este. Sí. De todos modos. Hoy os lo pondré. Todo en la cajita. De información. Vale. Y ahora ya. Toca. El iluminador. El iluminador. Lo voy a coger. De la paleta. De highlighter. Palette. Que aquí están. Todos los iluminadores. ¿Veis? Aquí están. Todos. Eh. No sé cuál poner. Voy a ponerme este. Este. ¿Veis? ¿Veis el color? Es el que veis. ¿Eh? Un. Un esto clarito. Con este. Le voy a quitar. Con el limpiador de. De brochas. El colorete. Porque si no. ¿Veis? Ya está. Quitado. Y voy a coger este. Miradlo ahí. La otra vez que me lo puse. Dije. Uy. Exacto. Y hoy igual. Miradlo ahí. Miradlo. Ahí está. ¿Lo veis? Mirad ahí. Hay que ir con cuidado. Ya os digo yo. Que esto hay que ir con cuidado. Mirad. Es potente un torrillo. ¿Eh? Mucho cuidado. Se queda un dorado. Miradlo. Potente. Ahí están los otros. Son seis. Este no. Este es contorno. ¿Veis? Otro contorno. Y los otros cinco. Iluminadores. O sea que. Las paletas están muy bien. La verdad es que las paletas están muy bien. Y ahora. Me voy a poner. Lo que son. Esperad. Los. Labiales. ¿Veis? Venía en esta cajita de tres labiales. Y voy a ponerme. No sé cuál. ¿Cuál te vas a poner? Y. Y descubrimos. Quedan fijos. Vamos a ver. No sé cuál ponerme. Es que claro. Estos tres. A mí sabéis que soy cantosa. Mis cantosidades. Son. ¿Veis? A mí me gusta este. Porque los otros los veo demasiado nudes. Yo. Yo me conozco. Y este me va a sentar mejor. Porque yo me conozco. ¿Veis? Si me hubiera puesto el nude. Me vería fatal. Lo sé. Si es que yo lo sé. Me vería fatal. Los otros dos son estos. Vienen los tres en la cajita. Podéis poner más claro. Mirad. ¿Veis? Va. Desde más fuerte. Luego este. Y luego este. O sea que. Súper bien. Ese poquito de transferencia. Pero esto se va a secar. Ya está seco. Eso es la transferencia de antes. Ya se ha secado. Para que sepáis. Para que sepáis que son fijos. La cajita esta. Y es que la quiero. La cajita aquí. Quiero la cajita aquí. Para que veáis. Yo ahora os lo pondré todo en la cajita. Con el descuento y todo. Miradlos. Son pequeñitos. O sea que no ocultan nada. Mirad. Yo la verdad es que voy a coger esta. Me molesta de la paleta. Que luego lo tengo que limpiar todo. Porque mirad. De toquetear. Sabéis que yo para eso soy un poco rarita. ¿Verdad que soy rarita? Tengo que coger. Y se tiene que quedar limpita. A mí me gusta. Pero bueno. No. Ahora me voy a empolvar toda. Ya os lo he dicho. ¿Veis? Aquí están los polvos. Como antes que me he empolvado la ojera. Ahora ya va todo. Con el mismo de antes. Con la brocha grandota. Y me empolvo toda. Y ya está. Otra vez. Y de paso. Aquí. Sobre todo aquí. Y unifico un poco. Es que prefiero aquí. Para unificarlo. ¿Veis? Aquí. Mezclarlo todo. Que se me mezcle. ¿Veis? Y así no parece que esté todo tan. Marcado. 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 Al hacerlo. Al difuminarlo. Parece que esté todo. Si no se ve. Buu. 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 A mí no me gusta. A mí me gusta que se vea así alborotado. Pero. Se ve el iluminador ahí. El colorete lo tenéis ahí. Y el contorno está ahí. Es que se ve. Me estoy viendo ahí. Se ve perfectamente. Y luego las sombras. Pues ya lo habéis visto. Esta es la pigmentación. De las que hemos cogido hoy. Yo por precio. Por. Es que no. De verdad. Yo no puedo quejarme. No. Aquí sí que esté parcheado un poco. Pero también es porque yo lo he hecho. Lo he hecho porque no la conozco. Esta paleta. ¿Veis? Pero vuelve al sitio. La vuelvo a trabajar. Mirad este. Que le he quitado el parche. Y ya no está el parche. Miradlo. Se lo he. He cogido un poquito más. Le he puesto. Y el parche se ha ido. Me gusta. Me gusta. Y. Me gusta. De verdad. No. La base. No es el único. Sí. A ver. Por quejarme. Porque va. Me quejo. No es mi tono. No es mi tono. Ala. Por quejarme de algo. Pero lo que son los polvos. Los iluminadores. El colorete. Las brochas. Es que hasta las brochas. Una maravilla. Os lo digo yo. Vale la pena. Son suaves. No son pinchudas. No. No pinchan muy bien. Este corrector. Una maravilla. Una maravilla. Maravilla. Ya lo habéis visto. Una maravilla. Los labiales fijos. Se han secado en un momento. Y tenéis. Hay más. Hay más tonos. Yo. Tengo estos. Pero hay más. Podría haber utilizado estos. Sí. También. Y luego el colorete. Pues ya habéis visto. Me encanta. Porque es. Pues eso. Es. Mirad. Es. La cajita como es. Dorada. Y es. El tono que me gusta a mí. Pues nada. Eh. Me voy a hacer. Me voy a poner. El fijador. ¿Dónde está el fijador? Este. Así. Me lo quiero poner para. Este. Para ver. Después. Para verme. A ver cuánto aguanta. A ver cuánto aguanta yo. Contar el tiempo. Pues nada. Eh. Estos son los productos. Os los voy a poner. Toda la cajita info. Los precios. Los precios. Los enlaces directos. Así vais directas al enlace. Y. El descuento. Que tengo un descuento. Que encima. Eh. Vamos. Si queréis ver. Lo que. De Shein. Vosotros lo bicheáis. Hacéis lo que queréis. Eh. Yo no me llevo nada. Yo. De verdad. No es un. Un descuento. Que yo. Eh. Hay otras. Empresas. Que a lo mejor. Eh. Eh. Compras. Eh. Vas ahí. Con mi código. Y te llevas un tanto por cien. Aquí no. Eh. Yo no me llevo nada. Esto es para vosotros el descuento. Eh. Que quede claro. Yo aquí. No trinco nada. Pues nada. Espero que os haya gustado mucho. Que hoy estoy aquí. Mañana no lo sé. Por si me voy a. Si no estoy aquí. Es porque estoy chiqui. Y si no. Pues saldré con los pelos. Otra vez así. Y ya iré a. Que no pasa nada. Y si no. Me dejo melena ahí. Toda la melena. Ni de flash. Bueno. Pues nada. Espero que os haya gustado todo mucho. Y. Y. Algo muy importante. Os dije que las 6200. Ya. Por lo tanto. Hoy. Yo para mí. Es como si fuese lunes. Desde el lunes. Hasta el viernes. Entre. Es. Bueno. Los vídeos que haga. De hoy. Hoy es martes. Pues hoy. Eh. Si mañana hago. Miércoles. También. Jueves. Si hago. Los vídeos que haga. De hoy. Al viernes. En cualquiera de los vídeos. Incluido. Este. El que haga. Eh. Elegiré. A la persona. Que le voy a regalar. Lo que. Lo de los reyes magos. Los de alcohol. Que ya sabéis. Que hay paletas. Ahí. Pues hay un montón de cosas. Y. Esta semana. Ya. De. Las paletas de revolución. Eh. Corrector. No sé. Hay mucha cosa. Hay cosas ahí. Están ahí. Las tengo ahí. Lo tengo todo ahí. Mmm. Guardadito. Eh. La caja esta. Con los productos. Estos chinos. Eso que me vino. Que viene un eyeliner. Un rímel. Vienen cosas. Que es como una caja pure. Es muy. Es monísima. Si la queréis volver a ver. Decídmelo. Y en el próximo vídeo. Os lo enseño todo. Que lo tengo allí. Pero. Ya lo sabéis. De hoy. A. El viernes. En cualquiera de los vídeos. Eh. El sábado. Saldrá. La persona. Que le voy a regalar. Eso. Y ya está. Para que lo sepáis. Porque ya hemos pasado las 6200. Y ya. Ya. No sé quién dijo. A las 6500. No. Ya. 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 Así ya me lo quito de encima. Y ya a lo mejor. Ya. Ya veremos. Ya. Ya. Pues nada. Espero que os haya gustado mucho. Que hayáis pasado un buen ratito. Que es de lo que se trata. Sí que se trata de pasar un buen ratito. De coger pinceles. Y hacer cosas. Y hasta. ¿Qué es lo que hago yo? Pues yo ahora. Y ahora me voy a editar. Y estoy tan feliz. Pues eso. Y yo creo que después de todo esto. Todo esto. Y los productos. Me han encantado. La verdad es que me ha gustado todo. Sí. Ya lo dije la otra vez. Una pega. La base no es mi número. Pero me noto la piel. Vamos. Es que de verdad. Tengo que decir que me la noto bien. Muy confortable. Muy elástica. Me lo noto muy bien. ¿De acuerdo? Pues nada. Que os haya gustado mucho. Y yo creo que ya. Hasta aquí. Muchísimas gracias a todas por verme. Como siempre. Suscribiros. 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 Darle like. 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 Hasta que se rompa el dedo. Comentar. 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 Y como siempre os digo. Y os diré. Que nadie. Nadie. Os quite la sonrisa. Porque a mí. Esta vez aquí sentada. Nadie. 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 Pero que nadie. 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 Se la va a quitar. Hasta la próxima. Y recordad. Ser felices. Muy, muy, muy felices. Tenéis dos vídeos.